Música Aguanecer, queda de acá, solo un ratito más Quiero saber si son de verdad los besos que guardo acá Deja tu luz, sanando la herida de no ver la mar Acá me deforma, no aguanta otra vida más Deseo ver en mi sueño, tu venerá, tu venerá Deja tu luz, sanando la herida de no ver la mar Iluminando, controlé la seta para volcar Ay, me despojo de mi mar, de la montaña, saltando al mar Y esperamos a hacer el ruta, si me abro la luta No sé bien, el camino hay que tomar Son mis pies, los que deben aguantar No sé bien, el camino hay que tomar Son mis pies, los que deben aguantar Son mis pies, los que deben aguantar Nou, no sé bien, la herida de no ver la mar Mi supernatural está aquí, los que deben aguantar Con tu luz, suerte brillando y no me va a brindar Me iluminando, pisando las pedras para no fallar Ay, me veo lo de mi sal En la otra casa tanto amar, que estrenado no se disfruta Así me hago la duda y yo sé bien que ya a ti no hay que tomar Son mis pies los que deben aguantar Yo sé bien que ya a ti no hay que tomar Son mis pies los que deben aguantar Son mis pies los que deben aguantar Son mis pies los que deben aguantar Yo sé bien que ya a ti no hay que tomar Son mis pies los que deben aguantar Son mis pies los que deben aguantar Pa' que no hay ligandos Y bailaremos juntos En la punta del cerro No tiene más oveja No tiene solo tu cena 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 No tiene solo tu cena